Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar con una nueva arma, el arma del pase de batalla de élite, del último pase, antes de que salga el nuevo. Lo estoy grabando cuando faltan 18 horas para que llegue el nuevo pase de batalla que todavía no he visto, ¿vale? Se llama Lentes Solares, vamos a probar el arma, es un poquito fea, no pasa nada, ¿vale? Tampoco vamos a morirnos. Y poco más chicos, deciros que tenéis un vídeo donde vamos a jugarlo chicos, donde probamos esta arma. ¿Esta arma será un arma de pasillo o qué será esta arma? Madre mía, madre mía. Bueno, lo que decía, el arma chicos, yo no la tengo en mi cuenta principal, mi cuenta del otro móvil, porque no he podido. ¡Hostias! Está muy guapa, ¿eh? Si me gusta mucho la intentaré conseguir, pero no lo creo. Bueno, el caso, a ver cómo dispara esto. Vale, esto carga, uy, la animación es muy buena, ¿eh? O sea chicos, la animación, os juro que a mí me mola. O sea, cuando carga, es como que está guapa, ¿eh? Vale, perfecto, me han matado, ¿eh? Las skins de ese chaval me gustan, no vamos a mentir ahora. ¡Atentos! Cargamos. Y nada, y el arma, o sea, bueno, ahí se va, se va a China en la munición. Joder, madre mía, qué malo soy con esta arma, macho. Venga, va, entra, entra, entra por aquí. Entra, macho, que te voy a dar un regalo. Nadie quiere un regalo. Ahora, ahora. Bueno, el caso, chicos, es que estamos probando la nueva arma. Yo soy un paquetazo, eso es así. Oye, pues no tarda mucho en cargar, ¿no? Bueno, la veo bastante bien. Sí, bueno, no está mal, ¿eh? O sea, podría valer, ¿no, chicos? Claro, también es cierto que soy más malo que, bueno, que malo. Joder, mete hostias buenas. Esto me gustaría en mi otra cuenta, chicos, pero ya os he explicado en el otro vídeo que no puedo, ¿vale? Osoa, tenéis un vídeo, ¿vale? Para que no lo sepa antes que este, por si alguien ha llegado por la miniatura de este vídeo, porque quería ver la review, os aconsejo que veáis el otro vídeo también, ¿vale? El otro vídeo antes que este. Básicamente os cuento que no he podido conseguir esta arma en mi otra cuenta, ¿vale? La cuenta principal que yo siempre utilizo para jugar, básicamente, porque la utilizo en el otro móvil que está más top, ¿vale? ¡Buah! Estumete hostias, ¿eh? Y a veces me arrepiento, tío, porque me gustan mucho las armas y me gustaría tener esta arma en mi otra cuenta, tío. Evidentemente, para poder jugarlo con un manejo de un móvil bueno. O sea, un móvil PlayStation 5 frente a PlayStation 2, ¿me entendéis? La diferencia es enorme. Y, de hecho, la diferencia es como la que acabo de decir, ¿eh? Entonces, no estoy exagerando. Por eso digo que, bueno, que sí, el arma está guapa, pero no he podido, chicos. Uy, me he transportado a otro lugar, eso me mola. Pero bueno, las razones son obvias. No voy a estar jugando 300 minutos de mi vida para conseguir el arma en la otra cuenta cuando tengo que grabar vídeos directamente ya. O sea, ahí estoy jugando Diablo Immortal. Es que ni de coña. ¿Que el arma es buena? Sí, el arma estoy dando cuenta de que es muy buena. A mí me está gustando, tío. Igual es porque estoy matando más de lo normal y cuando yo mato mucho con un arma, el arma me gusta automáticamente. Pero es que el arma es buena, tío. O sea, se me ha ido el de esto, sí. Entonces, bueno, está guay. Me mola, pero no he podido, chicos. A ver, también vamos a probar esta arma con la skin que me han regalado en la otra cuenta. Porque os recuerdo que en la otra cuenta ha sido un cachondeo increíble. Tenéis que ver el vídeo. Ha sido increíble. O sea, estaba hablando de que no podía tener esta arma en la otra cuenta, chicos. ¿Vale? No podía. Y automáticamente... Y automáticamente abro un cofre de los morados y me toca la skin de esta arma, tío. ¿Eso cómo puede ser, macho? ¿Lo hacen aposta para burlarse de mí o algo? Es que no lo entiendo, tío. Pero bueno, vamos a probar ahora, chicos, la otra skin, ¿vale? A ver cómo es. Esta skin me gusta. A mí me ha gustado esta arma, ¿vale? De momento, mi primera impresión es buena. Me mola mucho. Mata mucho. Mata de un golpe. Joder, macho. Mata de un golpe. Eso es muy guay. Y otra cosa. El arma en aspecto está guay. Es un poco... No me gusta que cargue, pero eso es lo de siempre, chicos. No pasa nada porque hay algún arma que cargue. Tampoco me voy a morir. Vale, ahora vamos a probar la otra skin, ¿vale? Lo hago simplemente, chicos, porque la otra skin me ha tocado en la otra cuenta. O sea, mi cuenta normal. Y ya que estamos, la pruebo. Tampoco me voy a morir. No voy a hacer un vídeo solo por la skin, ¿me entendéis? La probamos y ya está, que no pasa nada. A ver, ¿dónde podemos ir con esta arma? Uf, a la piscina. Me voy a enfadar. Joder, qué sueño. Pero bueno. Vamos a darle cañita, chicos. Me arrepiento de no tener la otra cuenta. Uf, nos tapan tan poco la skin, chicos. Me mola. ¿Cuál os gusta más a vosotros? ¿Esta o la otra? No sé. A mí esta me gusta. Hombre, esta brilla mucho. Claro, esta brilla un montón, tío. Hostia, ¿te pone un efecto galaxia? No creo, no. Se han pasado un tonel, ¿no? ¡Bum! Esta arma está muy guay, tío. Esta arma es muy buena aquí en este modo de juego. ¿Por qué? Porque... Uf, uisito, chaval. A ver, ¿cómo cargas? ¡Bum! ¿Te ha gustado eso? ¿Te ha gustado? ¿Corre caminos? Bueno. Eh... Chicos. No voy a contaros por qué no he podido. Ya veréis la explicación en el otro vídeo, ¿vale? Si queréis. Simplemente vamos a disfrutar de la review. Me gusta la arma, chicos. No puedo decir que no. Hay gente que me decía que no me iba a gustar. Hay gente que decía que bueno, que sí. Hay gente que decía que bueno, meh. No es gran cosa. A mí sí me gusta, tío. ¿Pero sabéis por qué me gusta? Es obvio, ¿no? Me gusta porque no tarda mucho en disparar, en cargar el arma. O sea, tarda en cargar, ¿vale? Pero no tanto. No es tan exagerada como otras. Y aparte de eso, cuando le pegas una hostia a una persona, la matas. O casi siempre, chicos. O sea, casi siempre le das a alguien y lo destruyes. O sea, la arma es muy buena para eso. Hace muchísimo daño, chicos. Ya os digo yo que la arma es muy tocha. Pero bueno. A ver, por aquí. Ojalá tuviera mi otra cuenta, tío. Pero F en el chat. O sea, tenéis que echar las culpas al diablo, chicos. Pobrecito. Más hate para el pobre juego. Con lo guapo que está. Y con lo bueno que hay, macho. Bueno, va. Sigamos. No puedo por eso, chicos. Tengo que darle caña al otro. Me siento. Estoy en la nube ahora mismo. Estoy emocionadísimo con ese videojuego. Vale. Pues en esta... O sea, en la piscina, tío. Siempre me enfado, macho. Es que la gente hace cosas rarísimas. A ver. Ahora mismo nadie está haciendo nada raro, ¿vale? Bueno, sí. Utilizar la cervatana en 2022. Pero ahora mismo no está haciendo nada de nada raro, ¿vale? Simplemente estamos jugando bien. Pero hay veces que se suben los tejados todo el rato. Que hacen cosas que dices tú, tío. Por Dios. Que estamos en 2022. No estamos en el año 2016. Joder. Bueno, y otra vez... El móvil este es increíble para hacer video. Madre mía. Tengo que girar la cámara que lo flipa, macho. Como no tiene lo de los gatillos. Mantener pulsado un gatillo. Y poder jugar como te dé la gana. Pues madre mía. Oye, chicos. ¿Esta arma puede disparar rápidamente? ¿Así? ¿Bolitas? Sí. Puede disparar bolitas rápidamente. Pero claro, se gastan seguida y encima no hacen daño. Porque para que haga daño esto tiene que cargarse un montón, ¿no? Sí. Ah, por cierto. Cuando he empezado a hacer la review de esta arma, chicos. Que me he ido a la otra cuenta para pillar el arma. Estaba buscando el arma. ¿Sabéis dónde? Estaba buscando el arma en el modo pesado. O sea, os juro que pensaba que esta arma era pesada, tío. O sea, yo pensaba que esta arma era del modo pesado. Y no. Es del modo especial, ¿sabéis? Os juro que lo pensaba de verdad, ¿eh? Lo he estado buscando un rato. Estaba diciendo. Hostia. ¿Te imaginas que esta arma no la tengo en la otra cuenta? Yo pensándolo, ¿eh? Y luego he mirado el pase de batalla y he dicho. Sí. Sí que la tengo. Si esta vez bloqueada y todo. Si hasta tenemos la skin. Pues nada. Yo buscándola en el modo pesado, tío. Y resulta que es del modo especial. O sea, F por el modo dispara los bloques. No voy a poder probarlo ahí. Evidentemente. Si es del otro modo. No se puede, chicos. Pero bueno. El arma está bastante guay. A mí lo que no me gusta es que tenga carga. Pero lo que sí que me gusta es que mata muy bien, tío. Tú cargas tu bolita. Fijaos. Tú cargas tu bolita. Sueltas. Y si la persona está delante y tú le das, lo has destruido. ¿Veis? Lo matas. No sé si es por los módulos que tiene esta arma, chicos. Activados. Pero tú matas a la persona que le das. ¿Veis? Tú le das a una persona y la matas. Sí o sí. Y eso me encanta en un arma, tío. El muerte de una me gusta. Yo soy muy de muerte de una, tío. Soy muy de eso. Así que poco más. Déjame en los comentarios qué opináis sobre esta nueva arma. Os da penita que no la tengan en otra cuenta, chicos. De todas formas, ya tenemos la review, que era lo importante. Sí, a mí no me importan las armas. O sea, me importan algunas muy importantes. Pero justamente esta, por ejemplo, pues no. Si ahora mismo sacaran una de Finn, el humano, o de Jake, entonces sí me importaría. Imaginaos que sacaran la espada real de él para conseguir. O que sacaran, yo qué sé. Entonces sí me importaría y sí lo haría. Pero no puedo, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Está bastante chula la arma, tío. Me mola, me mola. No sé qué skin me gusta más, eh. La del espacio, creo. Sí. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.